¡Suscríbete! ¡Ya aquí estamos nuevamente en otro divertido parkour! ¡Vamos! ¡Let's go! Y así comenzamos ¡Uh! ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? No, no es por aquí ¡Espera, espera! Bien, vamos a seguir a los demás Sí, ahí está Ahí está la entrada ¡Perfecto! ¡Ahora sí, vamos! ¡Uh! Parece que se cayó Bien, vamos a intentar subir ¡Venga! ¡Rápido! ¡Suban, suban! ¡Uh! ¡No, no, no! ¡Ese ya! ¡No, no! ¡Ya! Comenzaron a golpearme Siempre al principio me quieren golpear Esto ya se va a hacer una costumbre ¡Uy, no, no! ¡Te voy a sacar aquí! ¡Rayos! Pero ese tipo está ahí Y no me deja subir A ver, ¿me vas a dejar subir o no? Al parecer ya se tranquilizó ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Voy a intentar! ¡Vamos, sube aquí! Bien, ahí está, ahí subiste Nos vamos por el lado derecho A subir Porque es más fácil ¡Eso! ¡Muy bien! Ahora sí, nos movemos Hacia la izquierda Y vamos a subir ¡Vamos aquí a agarrar del tubo! ¡Uh! 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 ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! Bien, bien, ahí está Ahí me agarré ¡Vamos aquí! ¡Sube! ¡Bien! ¡Ya está! Ya estamos aquí arriba Ahora sí ¡Uh! ¡Por poco me caigo! Bien ¡Justo! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Que veo que salta! ¡No me di cuenta! Bien, ahora sí ¡Saltamos! ¡Ahí! ¡Perfecto! Ahora sí Vamos subiendo Por las bancas Aquí hay que saltar Muy bien A ver, vamos a calcular Para saltar bien Saltamos Perfecto, no pasa nada Saltamos nuevamente ¿Qué más? ¿Qué más? Bien ¡Uh! Detrás tenemos a alguien Voy a apresurar el paso Y saltamos Bien Y adelante tenemos el cajón Voy a tratar de pasar con el número de facilidad ¡Bien! Bien, Alki Esta vez no cometimos error Por ahora Vamos, Alki Sube con cuidado ¡Eso! ¡Uh! Esto está un poco complicadito, eh Vamos Ahí creo que está bien Sí, perfecto Ahí subiste Para el siguiente El último obstáculo del cajón Bien, ahí está Pasamos Ahora sí Seguimos, seguimos, seguimos ¿Qué tenemos por aquí? A ver aquí hay que saltar ¡Vamos! ¡Saltamos! ¡Eso! Muy bien, no pasa nada Sacamos el bote de gasolina Espérame Espera, espera, espera Cuidado Déjame aquí Acomodarme para poder saltar ¡Eso! No pasa nada Muy bien Ahora sí, vamos a subir Hasta arriba del contendor Muy bien Subimos suavemente Eso Con mucha delicadeza Y saltamos Bien A ver aquí vamos a pasar sobre la barrera Uy, uy Por poco, por poco Bien Vamos Bien, vamos a pasar rápido la barrera Porque esto es muy fácil Ya tenemos experiencia en esto Veamos Tuya falta Vamos, vamos Con cuidado al ki Bien, hasta aquí Bien Tenemos que subir Vamos al ki Con mucho cuidado Porque estas barreras son muy engañosas Tenemos que movernos despacio O si no, el personaje se resbala Listo Ahí está Vamos Bien Aquí hay que saltar Perfecto Vamos, saltamos Bien Ahora sí el siguiente Venga Saltamos Eso Sin ningún problema Uy, qué pasó ahí Qué pasó ahí El sigilo no lo tenía A ver Saltamos Eso Me fijo en los espacios Hay que saltar Muy bien Aquí creo que también Porque está invisible Esto no puedo ver Sí, ahí está un espacio Aquí hay que saltar Muy bien Eso No pasa nada Uy, la electricidad Muy bien, muy bien Vamos Con cuidado Espérame No te precipites Bien, ahí está Ahí lo tengo Ahora sí vamos a pasar sobre la barrera Eso Giramos Seguimos Vamos a aumentar un poco la velocidad Eso Giramos Y seguimos Muy normal Ahí creo que está bien Sí Hay que saltar Vamos un poquito más Ahí está Perfecto Vamos, saltamos Eso Bueno Qué le pasó Se electrocutó Y se murió Wow Pero eso estaba muy fácil Pero bueno No importa Nosotros seguimos Eso Saltamos de una Muy bien Veamos Veamos Ok Vamos a pasar Con mucho cuidado La parte más fina De la carreta Eso Muy bien Sin ninguna dificultad Vamos al kit Subimos Bien Ahora vamos a pasar Con mucha rapidez Estas dos cisternas De combustible Espera Espera Con cuidado Aquí tenemos que subir Vamos Sube al kit No quiere subir Uh Bien Ahí subiste Perfecto Seguimos De largo De largo Bien Bien Aquí tenemos que saltar Eh Nos ponemos En el neumático Izquierdo Para poder saltar Bien Más seguro Eso nos ponemos aquí Y saltamos ahí Eso No pasa nada A ver Subimos Bien Ahí subiste Subimos el otro autobús Bien Ya estamos arriba Ahora veamos Por donde tenemos que ir Eh Creo que es por arriba Bien Vamos a subir Entonces Eso Ahí subiste Saltamos Eso Muy bien Muy bien Ahora bajamos Ahí está Ahí está la banca Que hay que saltar Subimos rápidamente Eso Muy bien Muy bien Que esto no nos detenga Uh Aquí bajamos Con mucho cuidado Despacio Despacio Muy bien Siguiente Bien Ahora sí Sacamos el agua de gasolina Para bajar con mucha facilidad Eso Muy bien Que no pasa nada Uh Está tan inclinado Ya la ves Muy peligroso A ver Nos movemos despacio Con cuidado Venga Aquí No te vayas a resbalar Bien Ya lo tengo controlado A ver Mejor subimos Para estar más seguro Por si acaso Nos pegamos Un resbalón Bien La última rampa Eso Perfecto Ahora saltamos de una Hacia el autobús Bien Me pasé de lo debido Vamos a subir Que no pasa nada Estamos bien Muy bien hasta ahora Bien Bien Ahora subimos En esto Saltamos Saltamos Vamos Rápidamente Eso Bien Veamos Ok Tenemos que saltar Sobre la barrera El obstáculo Que a mi más Me gusta Porque es muy extremo Y hay que tener Una buena precisión En el salto Bien Vamos a calcular Uy Uy Eso Ahí creo que está Vamos Saltamos Perfecto Muy bien Aquí Muy bien Muy bien Tenemos buena precisión Bueno Avanzamos Con mucho cuidado Ahí está Muy bien Ahora si giramos La cámara Saltamos Eso Muy bien Ahora entramos Bien No tenemos nada complicado Así que avanzamos Espera Espera Que aquí tenemos que saltar Eso Perfecto Ahora vamos a subir Eso Uh Por ahí se cayó Vaya Tuvo dificultades Ahí Wow Pero que parco Más largo Tuvía falta No es cierto Si Falta Creo que ya un poco Creo que ya estamos Por las Partes finales Bien Vamos a subir Todo esto Espero no caerme Vengan aquí No hay que cometer Ni un error Ya estamos a poco De pasar Este parco Uh No quiso subir No, 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 no Por poco comete un error La puerta del contenedor Me está obstruyendo el paso Por eso no podía subir Así que nos movemos Hacia este lado A ver si podemos subir Tampoco Bien Ahí está Ahí subiste Muy bien Muy bien Eso Bien Nos apresuramos Y Espera, espera Aquí tenemos que saltar Bien Perfecto Ahora veamos Que tenemos por aquí Ok Tenemos que saltar Ahora alki Eso Muy bien Y ahí están las armas Muy bien Esta es la parte final Ahora voy a acomodarme Para poder dar Un buen salto Nos acercamos un poquito Y vamos a caer encima Del tanque de combustible Eso Ahora caer en el cajón Vamos Calculamos ahí Directo al cajón Vaya Que caída Alki Bien Ahí está Vamos Saltamos Bien Ahora veamos Si podemos bajar Sin ningún problema Si Vamos a bajar Con mucha confianza Y ya está Si Muy bien Ya si conseguimos Pasar el parkour Y ahora si Vamos a recoger Todas las armas Y municiones Que están aquí Que todo este poder Es mío Venga alki Todo pa' mi Todo pa' mi Bien Voy a esperar un poco Para que refrescan las armas Y así tener más municiones Bien Ya tenemos Más municiones Ahora si Ha llegado El momento De castigarlos Por no haberse pasado el parkour Y no hacer ni el mínimo esfuerzo Y A ver Vamos A ver por aquí Creo que no hay nadie ¿Verdad? No Perfecto Vamos a poner una pequeña trampa Que vamos a bajar Con el helicóptero Se me fue Bien Ahí está Ya Tres Ahí está Muy bien Ahora si Vamos a bajar ¿Quién será el primero? El que lo agarre Venga Aquí les traigo un regalito Toma Te lo regalo Anda A coger las armas Recoge las armas Y que te vaya bien Uh Casi me mata Casi me mata Toma Muérete Ay ese tipo Que loco Si es que me hizo reír Vaya No puede ser De nada sirvió la trampa Pero bueno Que se le puede hacer Toma Muérete Este es mi oportunidad Ahí hay dos Vamos a volar Se me escapó Ahí estás Toma Detrás Y ya estamos en los últimos 15 segundos Y esto se va a terminar Vamos a hacer las últimas bajas posibles No temes Uy se me escondió No temes Uy se me escondió Y bueno amigos Así terminamos con este divertido Y atractivo Parkour Espero que te haya gustado el video Y si te gustó Regálame un super like Y no olvides de compartirlo con tus brothers Y ya para concluir con este video Quisieran dar saludos Para ustedes Un fuerte abrazo Y si quieres seguirme en mis redes sociales Facebook y Twitter Están abajo en la descripción Te he hablado Alquimista Y nos vemos En el siguiente parkour Chao chao